Yo viví un tiempo en Estados Unidos. En 1997 yo regresé a Puerto Rico. Ahí estuvo la inquietud de uno de mis hijos de que en la comunidad no se realizaba nada. Pues nosotros, junto con una prima que yo tenía, que vino conmigo, hicimos el primer Día Familiar de Villa Palmera, donde se impactó con un torneo de baloncesto. Después de ese torneo, a ser exitoso, pues nosotros seguimos todos los años planificando actividades como Días Familiares. Escogimos a la reina, mi reina infantil de Villa Palmera. Y entonces se seguían uniendo personas a nuestros proyectos de los que nosotros trabajábamos hasta que hoy en día nosotros hacemos actividades durante el año. Como llevando artículos de higiene a los envejecientes, llevándole a diferentes comunidades materiales escolares. Y en el 2008 hicimos en el Hotel San Juan el primer quinceañero de Líneas de Baja Recursos Económicos, junto con las damas cívicas. Ellas planificaron todo y nosotros le conseguimos las nenas. Nosotros vamos a salir para la iglesia, las mamás no las ven, nosotros las vestimos nosotras mismas, las maquillamos, las peinamos. Para realizar tantas actividades nosotros hemos tocado puertas, muchas puertas. Hay algunas que no las abren, otras no las abren. En cualquiera de las actividades, gracias al Señor, nosotros hemos tenido resultados positivos. Lo planificamos y lo logramos. Tuve una experiencia que una vez cuando hice uno de los quinceañeros era el papá. Ver la hija salió y lo que me dijo fue, mi nena me la cambiaron. Eso fue una emoción que nosotros tuvimos porque el mismo papá no creía lo que estaba viendo. Decir que nos vamos a quitar no nos satisface. Lo que tenemos que hacer es seguir luchando por lo que queremos. Porque así podemos ayudar y lo que con amor brindamos nos lleva demasiadas bendiciones. Porque nosotras primero decíamos, nos vamos a lograr las cosas, nos vamos a lograr las cosas y seguimos, seguimos y seguimos hasta que por fin nosotros hemos logrado mucho con nuestra fundación. Mi nombre es María Bernal y yo no me quito.